Vamos negra, bailemos el carayito Vamos negra, bailalo bien sabrosito Dale negra, bailalo siempre al compás Que moviendo las caderas, con este ritmo matas Que moviendo las caderas, con este ritmo matas Métele, métele, que son pasteles Métele, métele, métele no más Métele, métele, que son pasteles Métele, métele, métele no más Eso, mi negra, linda, móvil, móvil Eso, 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 eso Más, más, eso Más, más, más Vamos negra, bailemos el carayito Vamos negra, bailalo bien sabrosito Dale negra, bailalo siempre al compás Que moviendo las caderas, con este ritmo matas Que moviendo las caderas, con este ritmo matas Métele, métele, que son pasteles Métele, métele, métele no más Métele, métele, que son pasteles Métele, métele, métele no más Más, 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 más Así, así, bueno, bueno